Hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí estoy, voy a empezar ya compartiendo pantalla y empezar con mi presentación, que también cuenta un poco de mí, un poco de ING. Venga, pues aquí os voy a contar una historia que llamaron de Agilistas Unidos, si pueden aportar valor de manera interativa e incremental. Antes de todo, para empezar, quiero contar que esto viene de una total intención de compartir, que no es la verdad absoluta, tampoco vas a ver aquí muchas cosas nuevas, pero sí que fue todo un recogido del año pasado con el Centro de Expertise de ING, que son los Agilistas que tenemos en la organización. Por otro lado, me gustaría comentar un poco de mí, yo soy, ostras, ¿por qué no está pasando esto aquí? Hecho. Hecho. Para mí este titular cuenta mucho de mí, que yo creo que todos somos capaces de hacer cosas increíbles. Yo soy ya el coach ahora, ya fui coach de innovación, antes de esto había emprendido, y estoy ING. ¿Por qué? Pues ING, para lo que no sabéis, solo por entender un poco la estructura, ING hace un rato, por lo menos en España, en 2018, ha convertido gran parte de su delivery en tribus, que era una estructura organizativa con equipos, squads, y estamos nosotros ahí, ayudando a que este contexto entero se convirtiera en un equipo de alto rendimiento. Cada equipo, cada tribu, y toda la organización. De hecho, este recogido viene de 2018, y os voy a contar aprendizajes de 2020, del año pasado. Entonces, quería centrarme en cuatro cosas, compartir desde lo que hemos vivido, y llegar ahí a los cuatro aprendizajes de Agilistas Unidos en ING. Pues vengo, los cuatro son, operar como los equipos, aportar valor siempre, foco, 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 y un cuidado. Que también, claro, por este recogido hemos pasado, y algunas cositas hemos hecho un poquito a mejorar, vamos a poner de esta manera. Genial. Entonces, ¿qué quiere decir con operar como los equipos? Nosotros tenemos una creencia que, de alguna manera, tenemos que ser ejemplo para la organización. O sea, si uno viniera a preguntar que estamos funcionando, cómo ello funciona, que no somos raros, que no somos distintos. Por otro lado, también, además de esto, tiene que ver con las herramientas. Entonces, por un motivo completamente de organización que han empezado a utilizar una nueva herramienta de gestión de su trabajo, o sea, de gestión de las historias de usuario, de sus épicas, que es como trouxemos al trabajo ING, hemos decidido utilizar, por un lado, bueno, porque hemos aprendido mogollón y para trabajar con los equipos fenomenales, por otro lado, no tan bueno, nos han visto como dueños de esta herramienta. Pero fue una recomendación, porque al final, pues, hablamos la misma lengua, y al hacer ejemplo, al ver nuestro trabajo, veían que estaba allí también. Y esto reforzó mucho el cambio también con el liderazgo, y especialmente, diría yo, con recursos humanos, que tienen que ir con mucho la mano con los agilistas. Y también, si operas como un equipo, o sea por sprints, o sea lo que sea, haces las rutinas de mejora, se hacen ritmos, ¿no? Y esto también ha traído mucho beneficio a nosotros, porque quitaba presión, porque sabíamos que lo que tenemos que entregar hasta aquí, lo que tenemos que entregar hasta aquí, es más de lo mismo, es el mindset, es la mentalidad que todos queremos, pero cuando se aplica a nosotros mismos, también trae paz. Entonces, operar como los equipos nos combinaba con el próximo, que era, también tenemos que aportar valor siempre. Si somos como un equipo, no debemos dejar de aportar valor, aunque nuestro trabajo es muy interno. Aunque tenemos que estar cerca del liderazgo y los stakeholders, tenemos que tener un ciclo de feedback constante. Y esto es muchísimo importante, porque cuando se nos pide algo, hay que aterrizar, hay que entender, ¿para qué? ¿Qué valor aporta esto? ¿Cómo puedo priorizar? Porque me llegan peticiones de distintos sitios de la organización. Lo que nos llevó al punto de, pero queremos también tangibilizar el valor de lo que entregamos. Ahí llamamos épicas, porque épicas son cosas gordas, como llamamos ING, y claro que esta nomenclatura hay en muchos sitios. Pero, ¿qué queremos entregar a lo largo de tres meses? O a lo mejor a lo largo de un año. Había este año, en 2020, una transformación pasando en una de las áreas de ING. ¿Cómo llegamos al punto que el COE entero va a estar involucrado en esto? ¿Qué valor aporta esto? ¿Cuáles son las métricas que buscamos? Y cuando terminamos algo, ¿qué valor hemos aportado al final? Si voy a hacer una épica nueva, ¿qué he aprendido con esta? Ahora, estoy hablando de proceso, claro, pero era muy importante tener esto en mente, porque como les he dicho, nos llegaban muchas demandas. Claro, tú eres agilista en una organización, es como si decías, pues este tío hace casi de todo lo que se necesita. Entonces, ¿qué priorizo yo? ¿Qué, como Product Owner, y ahí, como he dicho, hemos operado como los equipos, entonces teníamos un Product Owner, ¿cómo nuestro Product Owner decidió lo que era más importante? ¿Cómo nuestro Product Owner podría decir, mira, organización, o mira, director X que me pide esto? Esto no lo voy a hacer porque estoy haciendo horquillo. Y este era muy importante para nuestra aportación de valor. Y al final, por ejemplo, una de las cosas que sí que nos ha hecho mucho beneficio este año fue, foco, foco, foco. Nuestro Product Owner contaba esta historia. Este año vamos a entregar cuatro grandes cosas. Claro que hemos hecho otras, pero estas cuatro grandes cosas, y él hacía broma, que era como la lavadora de cuatro botones, para que siempre entendáis, son siempre cuatro cosas, que nos han guiado desde el principio hasta el final del año. Uno tenía que ver con engagement, una medición mensual que empujábamos nosotros para que se tenga un valor cuantitativo y cualitativo, feedback de cómo está la gente. Otras métricas del delivery de toda la vida, por sprint, la velocidad, psychotamp, todo lo que conocéis por métricas de delivery. La madurez de los equipos que en su momento, en ING, hemos elegido un checklist, que hacemos un checklist a cada Q con ellos, para poder tener como tribu y como equipo alguna medición de madurez y valor. Retamos y trabajamos con las tribus, con los equipos. ¿Qué valor es este que estás aportando? Esto que he dicho al principio, de cómo tan privilegias el valor, habéis llegado al valor, llamamos en ING una fase que sería benefit tracking, perdón en inglés, pero sería como, vamos a ver si hemos llegado al beneficio esperado por esta época y ahí estas discusiones. ¿En qué evento? ¿Qué métricas? De cuanto en cuanto, pues, esto es un eje muy fuerte en nuestra estrategia de este año. Y finalmente, este ciclo de medición, y especialmente los tres que he dicho yo, de engagement, de métricas de delivery, y de madurez, pues, este ciclo de medición, sí que intentamos siempre que se generaran planes de acción de mejora. ¿Y por qué llamo yo de planes de acción? Porque si estoy en nivel equipo, claro, en nivel equipo, pues, esto es el ítem que sale de una retrospectiva, por ejemplo, que va al próximo sprint. ¿Vale? Entonces, si es un sprint que yo tengo el input del checklist, pues, yo animaba al equipo, mira, con lo que habéis refinado el checklist, ¿hay alguna cosa que queréis mejorar? ¿Algún punto que no está exacto? O, por ejemplo, cuando terminaba la métrica, siempre orientábamos a los equipos, coger las métricas como base para vuestra retrospectiva. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una tribu, que son muchos equipos juntos, a lo mejor generalmente sale más como un plan de acción, que sea una cosa más o menos, que qué equipo nos va a ayudar con esto, o qué persona, o, oye, el líder de la tribu, llamamos Tribe Lead, oye, Tribe Lead, y tú, ¿qué vas a hacer con esto? Es una cosa de la tribu, es una cosa del banco, tenemos que involucrar más stakeholders, pues, todas estas preguntas nos hacíamos al final de cada ciclo. Intentamos siempre que el input no se quedara solo como input, sino como mejora. Genial. Estas tres, lo que van a decir en nuestro aprendizaje del año, un cuidado. ¿Y qué cuidado este? Pues, no sé si en vuestros equipos de agilistas, os preocupáis si alguno hace, para el equipo un papel que sería como el scoremaster, o un coach de coach, o el ajado coach del COE, o un flowmaster, alguien que esté pendiente del proceso del equipo. Porque creo que una cosa que hemos aprendido a lo largo de los años fue que, aunque lo tenemos embebido, pero hacerlo con nosotros mismos, pues, nos podemos perder. Y de hecho, si yo pudiera decir una cosa, es este cuidado de cómo, de quedar dando muchas vueltas a cómo se organiza, a cómo hacemos, a cómo trabajamos, y que se entran, puede entrar en bucle de discusiones infinitas. No. A ver, aquí somos un equipo que quiere aportar valor, quiere ayudar a la organización a que sea de alto rendimiento, aportar más valor. Nosotros mismos tenemos que ser ligeros lo suficiente para hacer esto de una manera sencilla. Cosas que nos han funcionado, por ejemplo, cuando hemos dejado de discutir, si hacíamos el score no canva, y hemos pensado, mira, tenemos que hacer a cada dos semanas alguna cosa. ¿Cómo lo vamos a plasmar? Pues, ¿cómo lo plasmo los equipos? Ya por ello. Y esto sí que nos hará el ritmo, y el ritmo era muy importante. Pero ojo, claro, que si por si acaso queréis alguna herramienta, pues, el link change management yo creo que es muy bueno para intentar mitigar esto. Y muchas veces cuando introducimos algún cambio, hemos utilizado intuitivamente un poco este proceso que es más sencillo, pones un cambio, lo mides y lo mantienes o no. Entonces, para hacer un wrap up, para terminar esta aportación, esto es lo que compartimos especialmente de 2020 para vosotros, ¿vale? Así que lo que hemos hecho de este año que podemos compartir con la comunidad es esto, operar con los equipos, aportar valor siempre, foco, 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 y cuidado. Venga, que nuestro aprendizaje, pues, nos sirva para seguir creciendo. Yo creo que como agilistas aquí todos tenemos la intención de seguir ayudando a cambios de mindset, a transformaciones, entonces, de nosotros, pues, esto de ser ejemplo y estar como un espejo del cambio de mentalidad nos fue muy importante, nos ayudó a transmitir el mensaje de una otra manera, una manera mucho más práctica, mucho más vivencial, tener cerca de los stakeholders y tangibilizar el valor para que tengas una idea nuestra, desafortunadamente, nuestro producto no podría solo dedicarse a esto, pero nos decía que invertía muchísimo tiempo y se notaba porque los stakeholders a nuestro alrededor, los directores, otros líderes, otras áreas, empezaron a entender nuestra estrategia, por dónde vamos y qué esperamos y este ejercicio de tangibilizar el valor, tengo que ser muy honesto, estamos aprendiendo todavía, que hemos hecho alguna intención, sí, cogemos un bloque de trabajo que hemos terminado y valoramos con stakeholders y hemos hecho nuestras reflexiones y cogimos métricas y hemos hecho conclusiones, pero todavía estamos aprendiendo, todavía estamos haciendo de esto más y más flujo, más y más proceso, finalmente, el foco, 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 que yo he llamado las cuatro grandes cosas, pero yo sintetizaría en medir y generar mejora, porque medir es importante, tener awareness, conciencia de lo que hacemos, es relevante, pero que si esto no se convierte y es lo de toda la vida que está en la guía Scrum, sino que se convierte en un ítem de mejora ya para el próximo sprint, algo estamos perdiendo, algo estamos perdiendo en esta oportunidad y finalmente en vuestro equipo no dejar de tener alguien que esté pendiente del equipo, que ayude al equipo en su desarrollo, que sea un Scrum Master, que sea un Ajao Coach, llamarlo como queráis, porque esto puede ser tanto una tontería, pero la preparación de los eventos, la preparación para que el equipo esté operando bien, de las agendas, las decisiones de qué vamos a abordar en esta retrospectiva, asegurar, oye Product Owner, qué mano necesitas, vamos a probar cómo refinamos nuestro trabajo, todo esto, si hay alguien por detrás que en el equipo está empoderado de esto, ayuda, ayuda muchísimo. De nuevo, es un poco de toda la vida, pero os puedo decir la diferencia que fue cuando se formalizó, hemos llamado de Scrum Master por decirlo, decir un nombre, y este tío empezó a ponernos esto. y finalmente lo que había comentado yo, que es un proceso, es una forma de trabajar también, si estáis ahí pensando qué podría hacer después, dónde pueden empezar, Link Change Management, yo creo que es una óptima idea de cómo empezar a compartir, a compartir, no, perdón, a probar cambios en vuestros equipos y seguir mejorando. Así que, no tengo mucho más para contar, muchas gracias, yo soy Tiago y ya tengo ganas para el debate que luego vamos a tener y hablar un poco más de cómo podemos aportar valor y generar eficiencia en nuestras organizaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.